El próximo sábado 30 de octubre comienza un programa destinado a ofertar actividades lúdicas y formativas dirigidas a niños de 8 a 12 años. Deporte, plástica, música, expresión, bailes, intentarán satisfacer las expectativas de los participantes que descubrirán con esta iniciativa un nuevo modo de enfocar los fines de semana. Un programa organizado por la Concejalía de Cultura y Educación a raíz de las peticiones de padres y madres de los centros escolares alandinos que lleva a cabo el equipo de profesionales de la empresa Bruma, proyectos e iniciativas. Las actividades están diseñadas atendiendo a dos grupos de edad, de 8 a 10 y de 11 a 12 años, como explica su responsable Azucena González. Es que entendemos lógicamente que son edades diferentes, con capacidades diferentes y que los objetivos a cumplir en sus tiempos de ocio también son distintos. Por lo tanto, creemos muy acertada, repito, la división que ha propuesto la Concejalía de, aunque compartan el mismo recinto y el mismo horario, dividir los dos grupos. Los niños que quieran participar sólo tienen que acercarse al colegio Fernán González los sábados a las 18 horas. Todas las actividades tienen carácter gratuito, tanto en este primer tramo, programado hasta el 27 de noviembre, como en el segundo, que irá desde el 22 de enero hasta el mes de mayo, cuando las actividades irán tornándose más estáticas, puesto que ahora con la estación invernal serán más dinámicas. Hay todo tipo de actividades. En general, el ambiente va a ser un ambiente lúdico, es decir, es un ambiente para que los niños se diviertan, lo pasen bien y compartan ese tiempo de ocio de sábados por la tarde, de 6 a 8 de la tarde, con otros niños con sus mismas edades y sus mismas inquietudes. Sobre todo, actividades dinámicas. ¿Por qué? Es muy sencillo. Sólo tenemos acceso a las zonas exteriores del colegio, no al interior. Y dado las fechas en las que estamos y, lógicamente, las temperaturas con las que nos toca terciar, las actividades tienen que ser muy dinámicas. El patio del Colegio Fernán González es el lugar escogido para el desarrollo de estas actividades, que pasan por talleres deportivos como hockey, dardos o artísticos como manualidades o juegos populares, entre un amplio abanico de posibilidades. Las puertas del centro permanecerán cerradas, por lo que hay que respetar los horarios de entrada y salida, como puntualiza Azucena González. Es muy sencillo, no hay que apuntarse previamente. Intentamos facilitar todo lo que sea posible, tanto a los padres como a los niños, la participación. Entendemos que en un principio será gradual y progresiva, hasta que se vayan enterando y vayan viendo lo estupendamente que se lo pasan. Lo único que tienen que hacer es acceder. Sí que, ya que me dais la oportunidad, voy a hacer un apunte. El patio se abrirá de seis a seis y cuarto para la entrada. Lo que quiero decir es que el recinto va a permanecer cerrado. Nosotros asumimos que estamos con niños en edades cortas y que somos responsables de ellos, es decir, les tenemos en régimen de custodia durante esas dos horas. El patio se va a cerrar, el recinto del colegio se va a cerrar y se volverá a abrir a las ocho menos cuarto para permitir el acceso y la recogida de los niños.